Esta vez quiero ver Los recuerdos me mueven La canción que escuché Una vez en Diciembre Me adoraban con fervor Como extraño sentir amor Y en cosas van Bailar un bar sin memoria La canción que escuché La canción que escuché Me adoraban con fervor Como extraño sentir amor Y en cosas van Bailar un bar sin memoria Lejos de tiempo atrás Todo a todo se pierde Lo que a veces Debe dar Más consejo en mi mente La canción que escuché Una vez en Diciembre La canción que escuché La canción que escuché Gracias por ver el video.